No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Él es muy inteligente y yo sé que va a poder burlarse de todos. Yo no sé cómo va a ser, pero él se va a escapar. ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! Tú me quieres hacer daño, Imael, tú me quieres hacer daño porque yo no te amo a ti, porque amo a Pancho, por eso. Es la verdad, Cordelita. Pregúntaselo a la misma Ricardo. Y dile que esto es un mensaje de la mujer. No, no. Para que sepa de lo que es capaz la maestra. Imael, si lo que tú dices es verdad. No. Entonces Ricardo no puede ser la mujer de Buda. No. Porque ella nunca le haría algo hacia Cordelia. Y mucho menos algo como eso. Vaya. ¿Tenemos muestras de inteligencia en la señorita Leal? Es posible que Ricardo no sea. ¡Eso es por el lado! ¡Mentiroso! Mi mamá es Ricardo Araujo, ¿entendiste? ¡Ella es la única Ricardo Araujo! Y ningún desgraciado asesino como tú me va a manchar su nombre. ¡Ninguno! Ella me educó. Ella me crió. Ella me ha dado todo su amor. Y hoy no... ¡Pero no te parió! ¡Ella no te parió! No te imaginas lo horrible que fue ver... cuando la mujer de Buda leí clavó la inyectadora por la espalda a Pancho. ¡Vamos! ¡Me quedé frío! No sé qué me pasó. Bueno. Muchachos, me... me gustaría hablar un momento con ustedes. Claro, René. Bueno, es que... estuve pensando en... todo lo que pasó entre nosotros y... y me di cuenta de... del inmenso amor que siente Petunia por ti, Gabriel. Y que realmente yo... yo sobro. Y... Mira, para. Ya va, Gabriel. Déjame terminar. Este... me duele... confesar que... que no pude lograr el amor de Petunia. que no se puede forzar un... que no se puede forzar un... un sentimiento que... que no existe. ¿Sabes? Quiero que... quiero que la cuides porque... que vale oro, ¿viste? Quiero que... me prometas que la vas a cuidar. Y tú, Petunia. Eres una chama que vale oro. Y... Gabriel es un tipo que... también lo vale. Me alegro porque seas mi pana y... te lo mereces también. Cuida la burga. Cuídala mucho. Cuídense a los dos. A ver, Gabriel. ¿Tú te estás peleando, verdad? ¿Tú te estás peleando? Fue... fue maravilloso conocerte, Petunia. Y... Pero, nene, mira... vamos a... No... no, socio, yo... ya yo no... yo no estaré en la casa cuando te regrese. Así que yo... yo mejor me voy. Adiós. Habla de una vez, Israel. Dino cuál fue el veneno que le inyectaste a Pancho. ¡Y su antídoto! ¡Aún tienes la oportunidad de reivindicarte! ¿Reivindicarme? ¿Qué palabra interesa, no? Todos somos... palabaristas. Todos en una cosa floja llamada vida. Solo que en un extremo yo tengo la forma de gancho. Yo tengo el poder en mis manos. ¡Habla! Salomón. Salomón. Tú tienes que llevar a Cordelia a un hospital. Ella no está nada bien. No puedo tirar. Yo... Yo... Yo hablo con él. Está bien. Vamos, córrele. ¿Qué? Ahora estamos solos tú y yo. Confía en mí, ¿sí? Dime el nombre del antídoto. Dos días tenemos una posibilidad de salvar a Pancho. Pero solo si tú nos ayudas. Tú sabes lo que es la vida, Gloria. El significado de la... vida misma. ¿A qué te refieres con la vida? A todos nos gusta la vida. A todos... Todos deseamos vivir. Búscame, vida y tráela. Tráemela. Búscala y tráela. No te entiendo. ¿A qué te refieres con... ¿Cómo que busqué tu vida? ¿Dónde encuentro? Si quieres salvar a Pancho, busca mi vida y tráela. Ve a mi taller y encuéntrala. Búscala y tráela. Una vida en papel. Mael. ¡Imael! ¡Imael, no vuelvas a la adivinaza conmigo! ¡Date la bolsa y explícame, Imael! ¡Imael! ¡A la adivinaza conmigo! ¡A la adivinaza conmigo!